Buenas tardes, días o noches a la hora que esté viendo esto. Nosotros somos el equipo conformado por Sol, Luis y Miguel, y hoy les vamos a hablar acerca de los números índices. Y bueno, un número índice es una medida estadística que nos permite estudiar los cambios que se producen en una magnitud simple o compleja, con respecto al tiempo o al espacio. Al periodo inicial se le denomina periodo base o referencia y se le asigna el valor de 100. En cambio, a la situación que deseamos comparar se le denomina periodo actual o corriente. Hay dos formas de clasificar a los números índices, los números índices simples o los números índices complejos. Los números índices simples se refieren cuando sólo hay un producto o concepto para analizar o comparar, y los complejos son cuando hay varios productos o conceptos que deseamos comparar. Los números índices simples son aquellos que proporcionan la variación que ha sufrido la magnitud o el concepto entre dos periodos o lugares distintos. Generalmente, esta comparación se realiza con un periodo o un valor fijo, que es el periodo base. Estos números índices simples solo recogen un bien, valor, precio o cantidad de un producto o bien único. Por lo que un número índice simple es el cociente entre la magnitud en el periodo corriente y la magnitud entre el periodo base. Generalmente, este se multiplica por 100 y se lee en porcentaje. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular la magnitud de un número índice. Básicamente, tenemos que calcular el tiempo actual sobre el tiempo base por 100. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar nuestra fórmula. Nuestro precio base va a ser 15.64 y los precios que están en la parte que dice precio son nuestros precios cambiantes o actuales. Entonces, dividimos 15.64 entre 15.64 nos va a dar 1 y eso lo tenemos que multiplicar por 100. Y así lo hacemos con todos los números que están en la parte de precio. Y bueno, ya que aplicamos nuestra fórmula, en nuestra columna de índices simples se nos muestra toda la variación y la comparación que ha surgido en el precio del trigo. Esto fue todo por mi parte. A continuación, mi compañero Miguel les va a hablar del índice de la Payers. Yo les voy a hablar sobre el índice de las Pires. El índice de las Payers nos permite calcular la varianza, es decir, el aumento o disminución en los precios durante diferentes periodos determinados de tiempo. Esta que tenemos aquí es la fórmula, la cual nos dice que la sumatoria de la multiplicación del precio nuevo por la cantidad base debe de ser dividida entre la sumatoria de la multiplicación del precio viejo por la cantidad vieja. Es decir, lo tenemos que hacer de esta forma. Esta pequeña fórmula de aquí es la que nos resumiría la forma original de la fórmula del índice de las Payers. Como anteriormente decía, precios nuevos por cantidades viejas entre precios viejos por cantidades viejas. Ahora les mostraré un ejemplo sobre cómo podremos aplicar el índice de las Payers. En esta tabla tenemos los precios en dos años diferentes de tres productos, chicles, paletas y cacahuates. Como podremos apreciar, los precios de estos productos o se han mantenido o han aumentado, tal es el caso de los chicles, el cual ha tenido un aumento de 3 pesos del 2020 al 2021, y el caso de los cacahuates, los cuales han tenido un aumento de 2 pesos del 2020 al 2021, a diferencia de las paletas que han mantenido su precio. Si aplicamos la fórmula del índice de las Payers a la tabla anterior, nos encontraremos con algo como esto. La sumatoria del precio nuevo de los chicles por la cantidad vieja, más el precio nuevo de las paletas por la cantidad vieja, más el precio nuevo de los cacahuates por la cantidad vieja, entre la sumatoria del precio viejo de los chicles por la cantidad vieja, más el precio viejo de las paletas por la cantidad vieja, más el precio viejo de los cacahuates por la cantidad vieja, lo cual nos da como resultado 1.31. Para obtener de forma porcentual este índice en el aumento de los precios durante este periodo de tiempo, tendremos que multiplicarlo por 100. El resultado de esta multiplicación tendremos que a su vez restarle 100. Este 100 equivale a la unidad de precios iniciales o los precios viejos, lo cual nos daría como resultado 31. Por lo tanto, el precio de los productos tuvo un aumento del 31% en 2021. El índice de PASCHE pondera cantidades referentes al índice de precios al consumo y el defractor de precios en los Estados Unidos. También se conoce como el defractor del PIB nominal. En pocas palabras, es el de inflación. La fórmula para calcularlo es productos nuevos por cantidades nuevas entre productos viejos por cantidades nuevas. A pesar de que pareciera que podemos eliminar cantidades nuevas de la fórmula, no lo vamos a hacer porque esto viene del resumen de otra fórmula que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a tomar en consideración la comida en Estados Unidos para los años 2017 y 2020. Para poder hacer el cálculo, debemos tomar en consideración que las características es que tengan precios y cantidades. Los del 2017 serán nuestros precios viejos y los del 2020 serán nuestros precios nuevos. Tendremos entonces para 2017 y para el 2020 los precios unitarios y cantidades consumidas para pan, carne y leche. Sustituiremos nuestros valores en la fórmula y aquí tenemos la razón de por qué no podemos eliminar las cantidades nuevas de la fórmula. Porque es una sumatoria de los precios para 2020 por las cantidades del 2020 para cada uno de nuestros productos. Esto afectaría en la función de la fórmula y no nos daría datos correctos. Haciendo las operaciones tenemos nuestros nuevos productos y solamente hará falta la sumatoria. Que nos dará un resultado de 1218.4 entre 994.28 y esto es igual a 1.225. ¿Pero qué nos quiere decir ese 1.225? Si el IP es menor a 1, quiere decir que hay deflación. Si es mayor a 1, quiere decir que hay inflación. Si se mantiene igual, quiere decir que no hay cambios en los productos. Como aquí tenemos 1.225, quiere decir que hay una inflación de los precios con respecto al 2017 del 2020. ¿Qué dios aces negativos se ac utiliza la que hay afirmación sin aspecto? ¿Qué dios aces negativos y all over to date? ¿Qué dios aces negativos paraашir la que tiene agresión cada vez良 ambassador? ¿Qué dios aceles muy diferentes? Gracias.